Nunca se manca ni se rompe, la pelota de Marcos de Hugo Román. Cruz a los Andes, del tiro libre, la pelota de Marcos de Hugo Román. ¡Hugo! Hola Huguito. Hugo Román de los Andes. ¿Cómo estás? Buenas tardes a ustedes, a PDM. Otra entrega de PDM. Hablás cerca del micrófono, Hugo. Parece que estás haciendo radio por primera vez. Estoy tratando de ser como tu relator. Dale, sí, sí, podés, podés, podés serlo, sabés cómo es la onda. Podés ser la de los miércoles y los viernes, ya que él tiene control de los lunes. Igualmente después te paso mis honorarios. ¡Uy, esta es cara! Bueno, después negociamos, Lucía. Bueno, bienvenido a PDM, este programa que sale lunes, miércoles y viernes en el horario de las 4 y las 6 de la tarde. Entre las 4 y las 6 de la tarde. Sí, el falso vivo. Sí, sí. Entre las 4 y las 6 de la tarde, un programa que está abocado al deporte, pero también a la reflexión. Es verdad. ¿No? Que no es flexionar nuevamente, sino que es pensar. Pensando mucho en lo de Nadal, que contaste la otra vez. ¿Viste? En el Pipita. Sí. Mucha gente está pensando en esas cosas. Te quería preguntar si está confirmado lo de Teo. ¿Que se va? Sí. Sí, ya está más confirmado desde que llegó. Sí, sí, se iba a ir. Tengo una bomba. ¿Tenés una bomba? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Tengo una bomba. Guarda, que nos trajimos vallas. Tengo una bomba, tengo una bomba. Teófilo Gutiérrez no sigue en central. No es lo que vamos a decir. Ah, pero de lo que estábamos hablando. Bueno, pero si usted me adelantó la bomba... La bomba no es solamente el tono de vos. No, no. Esa era la información que traía hoy Hugo Román. Esta... ¡No! No, 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 no. Hoy es miércoles, hoy es miércoles. El campeonato llegó a su fin. Y con esto empieza el principio de la etapa de los programas deportivos, que es quién viene y quién se irá. Sí. ¿No? Es seis, tres meses más o menos de quién viene y quién se irá. Haciendo... Es verdad. Haciéndolo mucho. Especulación. Boca salió campeón sin jugar, ya que James Bonfield hizo los deberes y perdió, como debía, ante un San Lorenzo que despidió a Ortigosa. Y Ortigosa se despidió de San Lorenzo llevando un penal. Es verdad. El primer penal que llevó en San Lorenzo, creo. Día de despedidas de los números cinco, ya que Musto, el gran Musto, hizo lo mismo del necesario central en un psicótico 3 a 3 que se llevó a cabo en el gigante de Ruyito ayer contra Talleres. Talleres. Sí. Talleres. Estás imitando la tonada corta. ¡Pero no vamos a hablar de fútbol! No. No. Me gusta porque cuando le pego a la mesa reverbera a Tomre. Sí, todo. Un quilombo haces. ¡No vamos a hablar de fútbol! No, 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 porque hoy es miércoles y los miércoles, Lucas Fofano, es el día de... Los expedientes secretos... ¡Hugo! Es cortito, Hugo. Hugo. Claro. El espacio más incómodo de la radiofonía argentina. Como un ovni que aparece y lo ve usted solo y le dice, ¿viste el ovni? Y todos lo tratan de loco a uno. Como un señor que se pone muy cerca de uno en el colectivo, mientras uno está sentado y le hace un... Le pasa a la ingle. Claro, la ingle. Le acerca la ingle a la cara y usted... Le lee el celular. No, no, peor es la ingle. Y usted empieza a correr la cara como diciendo... ¡Amigo! Medio que te apoyan la cara. Amigo, ¿me podés correr el... Una cosa horrible, Hugo. El celular de la cara porque... Eso es incómodo. Es incómodo. También... Las imágenes mentales que crea este señor. A ver... Claro. ¿Y también? Y también sentarse arriba de un chicle. Eso es incómodo. Claro. ¡Incómodo! Como que tu novia te llegara una remera que nunca te hubieses puesto y ella gastó un dineral en eso. Qué feo. O también que te guste la madre de tu novia. Eso es muy incómodo. ¿Que te guste tu suegra? Sí. Que te guste tu suegra es incómodo. Es muy... La verdad que es muy incómodo. Que te guste la madre de tu novio, peor. Ah, dudás sobre tu sexualidad también. Es una elección de vida, Lucía. Más incómodo. Más incómodo o más liberador, no sé. Depende. Muy incómodo, pero ¿qué tiene este secreto? ¡Ah! ¡Vamos a hablar! Hoy vamos a hablar... Sí. ...de qué es ser un ganador. ¿A qué significa ganar? ¿Y cómo se puede llevar adelante el ser ganador? Llamamos a Juan Nemirozki hoy. Sí. Un verdadero ganador de la ciudad. Segundo hincha más famoso de San Lorenzo, solo detrás de Vivo Mortensen, Marcelo Tinelli y el Papa. Segundo. Sí, sería el cuarto ahí, pero bueno. Claro. Es depende de quién, por ejemplo, casi siempre uno dice... ¿Quién era el segundo hincha más famoso de San Lorenzo? Juan Nemirozki. ¿Quién era el primero? El Papa. Es verdad, tenés tres... ¿Tenés tres opciones? Tres unos. Tres unos, claro. Son número uno todos. El Papa, él es un número dos. Y a lo mejor un número ocho. Un buen número diez. ¿De qué vamos a...? Sí, bueno, pero no nos atendió Juan Nemirozki. Entonces. No nos atendió. Entonces, desde el Focu Group decidimos meternos de lleno en ese lugar y bucear las oscuras aguas del éxito. Éxito que se nos ha hecho esquivo por ahora, pero ¿quién dice que mañana no estemos sumergidos? En las miasmas, el éxito. ¿Cómo habrá hecho Guillermo y Gustavo para detener la jarana que se armaba ayer en el plantel de Boca Juniors? Sí. ¿Eh? ¿Por qué la querían detener? ¿Cómo se le dice a un grupo de subnormales con cuentas abultadísimas que hoy no se sale porque mañana jugamos? Ah, claro. Hoy juegan. Sí, usted va a repetir todo lo que... No, bueno, pero porque no lo entendía. No, no es más inteligente. Usted le enseñó en el periodismo que hay que repetir la última palabra que dice el otro en forma de pregunta. Sí, totalmente. Hay que repreguntar. Hay que repreguntar. Eso no es repreguntar, eso es repetir lo que yo digo. Vuelvo a lo que... ¿Cómo se hace para frenar a un grupo de subnormales que dicen... ¡Eh, hoy se sale! ¡Seguimos campeones! ¿Cómo hacer para que Centurión no se la ponga a nada ni a nadie? Muy difícil eso. Muy difícil eso. Hay que confundir al ganador con otras cosas. ¿Eh? Porque un ganador es efímero. Hoy es ganador, pero mañana deja de ser ganador. El ganador es como una niña de 14 años una semana antes de su fiesta. Se cree el centro del mundo, pero pasado ese día volverá a ser una joven gorda, llena de acné y objeto de burlas de sus compañeras. Terrible. Terrible, pero real. Así es el fútbol, así es la vida, Gabriel. Sí. Entonces, aquí, desde el Focus Group, tenemos algunos tips para estirar el goce de ser un ganador. Muy buenos estos datos del Focus Group. El Focus Group. Así llamado el grupo de trabajo, ¿eh? Cuando dice Focus Group es el grupo de trabajo, no lo que es un Focus Group. Focus Group. Primero el tip, mantenerse ebrio. Casi siempre el borracho no se da cuenta de cuándo terminan las cosas. Ejemplo, cuando una chichi te dice que no da y vos pensás que te está diciendo dale que va. Algunas veces no estoy muy de acuerdo con algunas cosas del Focus Group. El Focus Group me pasa el guión. Claro, y vos le das para... No lo revisás, no lo revisás. No, porque más que un Focus Group es una familia. Y en la familia uno no se cuestiona. Confianza. Confianza, confianza, sí. Pero bueno, yo lo leo igual. Otro tip es retirarse de la actividad. No hay mejor momento para retirarse que cuando uno está ahí arriba. Así demuestran las carreras de Logro Fabiani, Charlie Berlock o de Alberto Olmedo. Es verdad. En el momento exacto... Que su carrera terminó ahí arriba, ¿no? En el sexto piso. Sí. Hay que retirarse ahí. Está todo bien, chau. Bueno. Si Olmedo se hubiera retirado en el sexto piso, quedaba re bien. Capaz que quedaba bien, no así. No, siguieron y mirá cómo terminaron. ¡Tres! Suicidarse. Eso es estirar el éxito, pero no el goce. Porque se crea el mito. Claro, pero no el goce. No, no, pero se crea el mito. Y el mito lo gozará usted más allá en la vida, en el más allá. Por ejemplo, salimos campeones. ¡Bum! No. Te tirás un tiro esa noche. Porque no pudo soportar el éxito. El director técnico agarra, mata a todos y se suicida. Excelente. Notición. Excelente. En Estados Unidos pasan esas cosas. Y por último, seguir ganando a lo nadal federero a Messi. Pero... Tiene que ser eterno. No se puede siempre esto. Le mandamos un beso enorme a Lionel Messi, que está en la ciudad del Rosario. ¿Nos puede estar escuchando ahora? ¿Nos puede estar? ¿Hablaste con él? No. No, pero puede que esté escuchando la radio. Él es muy fan de Radio Universidad. Sí. Muy fan. Siempre allá en Barcelona le dice que lo que quiere es que... El primero que molestaba con que no andaba la... El streaming. El streaming. Era Lío. Era Lío Messi, sí. Y sabemos que este domingo se casa con Antonella Yocuso. Qué bueno. Qué lindo. ¿No es el próximo viernes? Que viva el amor. El 30 es. El viernes 30. Bueno, por eso no me invito a mí, no me dio a poder decir que se casa cuando se me canta a mí. Porque total no me invito. Yo el domingo voy a estar ahí, esperando. No, pero no, te faltan todavía cinco días. Bueno, el viernes que viene... Corner Court. No, este viernes porque... No, el día que se casa. Claro, lo habíamos mandado este viernes. Y lo loco es que Messi vino y va a estar 15 días en la ciudad. Sí, sí. Mucho tiempo. Nunca suele estar tanto tiempo. No sean pavotes del otro lado y no vayan, por ejemplo, al shopping. Messi no va al shopping. O sea, no vayan. Uy, me dijeron que va a ir a comprar unos zapatos a... No. Sky Piscine. No, eso ya tiene un montón de cosas. No, cómo hace. ¿Cómo hace para comprarse las cosas? Ya las trae. Las pide. Vino en un avión privado. Claro, vino en un avión privado. Vino en un avión privado lleno de sus cosas. Lo que me hizo, y no se hizo a todos los periodistas, el... ¿Qué te hizo, Hugo? Dijeron que salía por una puerta y se fue por otra. Uy, qué triste. No te la puedo creer. Qué feo. Y el 115 tarda un montón. Pará, pará, pará. No se va a parar. Hasta el aeropuerto. Aparte, no pasa siempre el aeropuerto. No pasa siempre. Tres horas estuve esperando el 115 en el frío. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Te gambetió Messi. Me gambetió Messi como tantos años. ¿Qué más querés? ¡Hasta aquí! Gracias, Hugo. Los dependientes de Secretos Hubo prometemos a Corner Corto. Creo que Corner Corto ya está en las inmediaciones del casino. Lo que esperamos es que no se gaste todo. No, pero aparte, pobre Corner Corto, tantos días ahí. Él gana 2.700 pesos. Y le dije, no te lo juegues todo al rojo porque de vez en cuando te la pone. Si no, pregúntele a Hugo Moyano. A Otra Cosa Mariposa nos vemos el viernes. El viernes, Hugo. Muchas gracias. Gracias a vos. Hugo Román de los Andes.